Son las Tablas de Daimiel un entorno único y singular que recibe a miles de visitantes anualmente. Su belleza se debe en gran parte a las aguas que llegan hasta aquí, aguas del río Guadiana, del río Jiguela o del Acuífero 23, esa gran bolsa de agua que subyace en la llanura manchega. Este 2015 comienza con buenos datos. A pesar de la ausencia de lluvias en los últimos meses, los niveles del Acuífero 23 continúan subiendo a escasos metros del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento de la localidad al tomar como referencia el nivel de agua que tienen en el pozo municipal desde el que se abastece el municipio y que en los últimos meses ha subido dos metros, lo que le deja por encima del nivel que tenía hace un año. Una subida que se toma de manera cauta ya que a pesar de que es una buena noticia, hay que esperar a contrastar este dato con el resto de mediciones que también realiza el Instituto Geológico Minero de España o la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Aún así, aumentos como el registrado en los últimos meses hacen presagiar una primavera en la que las Tablas de Daimiel gozarán de buena salud y los visitantes disfrutaremos de la naturaleza en todo su esplendor.